Un campo. Aquí vive Dora. Reprimida. Infatigable. Aquí vive Marcel. Seguro de sí mismo. Demasiado dominante. Este soy yo. Soy un naranjo. Ella trabajaba en una granja. Pero sueña con ser una exitosa actriz. Una poderosa abogada. Esperando que su deteriorado cuerpo vuelva a sus días de esplendor. La mujer cierra una puerta. Ella contempla la deserción y se imagina cosechando las recompensas de la felicidad heredada. Mira un mundo lleno de promesas. O de realidades crudas. Marcel no tenía tales cargas. Recoge platos de oro y persigue pasiones vanagloriosas. Atribuyó su éxito a comer mis hojas. Y se deleitaba en ellas con avaricioso apetito. Dora se esfuerza por ofrecerme sus más profundos deseos. Sometiendo mareas de dolor, temores, salvación. Una necesidad de justicia. Ella era desinteresada. Creía en un mundo mejor. Aunque arruinado por sus aflicciones. Su pasado fue un problema. Resultado de la molestia y las oportunidades perdidas. Marcel recolectó muchos platos. Ofreciéndolos incluso a los que no lo merecían. Marcel recogía hojas mientras los días pasaban. Las estaciones se rebelaron y Dora continuó su régimen. Mientras crecía inquieta, pero resignada a la monotonía. El tiempo le había concedido la conformidad. Nunca reemplazando la amarga pérdida de su juventud. Y la ingenuidad valorada de un espíritu cada vez menor. Dora llora. Sorprendentemente, los plátanos están a 1,65 el kilo. El frasco está lleno y Dora se ha esforzado. Ella es muy desdichada. Marcel era contradictorio. Se sentía satisfecho, pero el campo era todavía abundante. Desafortunadamente, hoy había comido demasiadas hojas. Los desastres gastronómicos afectan a 1.700 millones de personas al año. Dora me alimenta con la primera jarra llena. Un ofrecimiento serio, entregado con gran prudencia y un corazón solemne. Personalmente, me impresionó su modestía y me emocionó su generosidad. Dada su devoción, le concedí un regalo. Ella nunca había probado mis frutos. Era ciega a sus encantos y desconocía el conocimiento que aportaba. Sin embargo, ella no conocía mis intenciones y los puso en un lugar seguro. Llenó otra jarra, esperando al despertar de mis dotes. Nunca más le daría a Dora otro regalo, porque ninguna de sus lágrimas fueron por mí. La puerta caería cinco meses después de la muerte de Dora. Yo soy el último naranjo del mundo. Esta película es orgánica. La puerta caería cinco meses después de la muerte de Dora. La puerta caería cinco meses después de la muerte de Dora. La puerta caería cinco meses después de la muerte de Dora. La puerta caería cinco meses después de la muerte de Dora. La puerta caería cinco meses después de la muerte de Dora. La puerta caería cinco meses después de la muerte de Dora. Gracias.